Subo al taxi y el taxista me dice que tiene 2, 3 barcos, que lo está arreglando ahora, que tiene un caballo de carrera que es impresionante, que tiene una 4x4 que cuando no maneja el taxi se va con una 4x4 a Córdoba, que se yo. Ahora yo me digo una cosa, con todo eso, ¿qué corno está haciendo arriba del taxi de mierda ese? No puedo soportar los taxistas mentirosos. Y lo mate.